Memoria del Balón Y la memoria nos instala en el 8 de abril del año 2001, Estadio Nemesio Camacho El Campín, arbitraje de Wilson Ramírez para este partido entre Santa Fe y Millonarios. Iban a llegar las acciones, la primera luego del pase de Alex Escobar y el remate de Carlos Castro. Iba a seguir intentando Millonarios, Carlos Castro ataja a Agustín Julio, una de las figuras del partido. Tercera opción de Millonarios, recuperan la pelota y participan Nicolás Asensio, Alex Escobar y el remate final es de Carlos Castro que estrella la pelota a un costado del arco. Segundo tiempo en el Campín, el tiro de esquina lo ejecuta Edgar Ramos, el cabezazo es de Héctor Núñez y bien por Eduardo Nino. Otra de Millonarios, Carlos Castro que remata debajo del arco luego del tiro libre que ejecuta Carol Rivera y era el primero del partido. Ganaba el azul, un gol por cero. Iba a reaccionar Independiente Santa Fe, el centro es de Iván López y Eduardo Nino que no se complica, tira la pelota por encima del arco. Nuevamente, recuperación de Independiente Santa Fe, remate de Blaymir Ambuila y la pelota que se va cerca. Doble remate de Gabriel Callafa y de Carlos Castro e interviene bien el portero Agustín Julio que luego iba a tener este saque largo, iba a peinar la pelota Gabriel Ramón García y se anticipaba al portero Eduardo Nino Héctor Mario Núñez para marcar el gol del empate y el festejo de la hinchada cardenal. Carlos Castro en el último remate del partido, bien por Agustín Julio y Wilson Ramírez Pita, el final del encuentro en el Campín. Memoria del Balón